Un nuevo video de Need for Speed Hoy vamos a probar el Defender Que tuneamos De motor en el video anterior Esto es una carrerita Cortita, normalita Una carrera normal Vamos a probarla aquí A ver como furula Por todo esto Lo primero, no derrapa Eso no me gustó Vale Vamos a intentar ganar aquí Un par Un 1% de probabilidades Para ganar Nada, es coña Empezamos, empezamos bien Empezamos Muy bien Quiero llorar Venga No, tío, estos saltos No Hermano Hermano, ¿a dónde te fuiste, loco? ¿A dónde te fuiste? Menos mal que no son dos vueltas Si no, ya Bueno Ya sé Ya se me ha complicado Vamos a intentar remontar esto Aunque sea Vamos a intentar remontarlo A ver si puedo Porque Se me complicó Vamos, tela Se me complicó, tela A ver Los saltitos Como siempre Vale Corre, corre, corre Un poquito turbo 900 metros Ayuda 700 No Me cago en todo, tío Qué asco Y hacer lo que puedo Pues sí Solo Tenta Hace lo que pueda Uf, uf Chiquita remontada, loco Madre mía Chiquita remontada Bueno, ya sabéis Dale un pedazo de like Suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao